a ligeramente fresco. La probabilidad de precipitación continúa prácticamente nula y es que es un sistema frontal seco y esto bloquea por completo los pronósticos de lluvia como en buena parte del territorio nacional donde incluso sobre todo aquí en la zona centro hemos estado experimentando un ambiente bastante seco con mañanas frías, tardes cálidas y noches simplemente frescas. Esto ha sido el común denominador por ejemplo aquí en la Ciudad de México y sin duda también lo esperamos durante esta jornada con una máxima de veintiséis parcialmente soleado, el ambiente muy seco, la lluvia no tiene mayor relevancia, se extiende esta tendencia para el día de mañana y para este próximo sábado. Hablamos ahora de Monterrey, quince con veintidós parcialmente soleado, muy seco, el ambiente fresco, el viento del norte comienza a soplar de manera moderada y bueno para mañana viernes trece con veintiuno, catorce con veinticinco el día sábado se abre ligeramente ese pronóstico de precipitación en un veinte por ciento. Al menos en Guadalajara las temperaturas de contraste continúan haciendo de las suyas, mañanas frías, tardes cálidas, seis con veintiocho, así la situación para los próximos días en el estado de Tamaulipas, lo que es Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y San Fernando, con mínimas de once a quince grados, pero máximas muy agradables que alcanzan los veintitrés o veinticuatro grados Celsius, la lluvia se descarta por completo durante este jueves. Siete con veintitrés en la ciudad de Puebla, parcialmente soleado, en el caso de Toluca, uno con veinte, parcialmente soleado, el ambiente muy seco y sobre todo destacamos el tiempo frío durante esta mañana, se van a ir recuperando poco a poquito. Acapulco, Huatulco e Iztapa con nubosidad parcial, tardes cálidas, máximas que estarán alcanzando entre los veintiocho y treinta y dos grados Celsius, también treinta y dos en Apatzingán, Chilpancingo veintisiete, veinticuatro Morelia, Oaxaca con veintiocho grados, la lluvia brillando, pero precisamente por su ausencia, al igual que Colima, con una máxima de veintiocho y para Manzanillo, veintiséis grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no le vaya a cambiar porque yo regreso un poquitito más adelante.